Jugó de primera Pitinari, que pelota metió Valduncie, línea de fondo Enganchó, hace pasar de largo a Henry Centro de zurda, devuelve punch Pitinari, gol 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 De Temperley 39 minutos del primer tiempo Y la noche fría al gasolero Le cuesta arrancar, vio Sobre el final de la primera etapa la sacó Puch Llegó de frente Pitinari, gana Temperley 1-0 Pero generalmente arranca Y acá Definirá, después de un rechazo Que parece imperfecto para adentro Para el medio, a favor de los que llegan Como Pitinari había probado En el arranque del partido En el cierre de la primera mitad Encuentra gol Primer gol en este torneo Como decíamos anteriormente para Pitinari Había convertido el torneo pasado Pero este es su primero en 16 partidos No llega Reinhardt Sijido Martínez Se la lleva Toto Y a ver que nace Gómez por el medio Ayunta y Souto por el segundo palo Centro de Toto ¡Pedro! ¡Gol! 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 De Temperley ¡Qué linda volea de Pedro Souto! 44 minutos de complemento Lo liquida el gasolero Temperley 2-0 Flandria 0-0 casi goles calcados en cuanto a la definición y hasta el momento del partido porque en el primero la volea fue de Pitinari entrando al área desde la derecha un diestro y en esta, después de la corrida tras recuperación de Reinhard y ya metido en el área también de volea y también cruzado el que le dio fue el que entró hace un rato Souto, así liquida la historia y gana un partido importante pensando en la permanencia el gasolero